La Guardia Civil en la Operación Sauco, realizada conjuntamente con la Policía de Renania Palatinado, Alemania y coordinada por Europol, ha detenido en España y Alemania a 20 personas y ha imputado a otras cuatro como presuntos integrantes de una de las más importantes organizaciones delictivas de narcotráfico. Durante la operación, los agentes han incautado en diversos operativos 1.100 kilos de hachís y se han intervenido un velero, 44 vehículos, 21 inmuebles, todo ello con un valor superior a los 9 millones de euros. La red almacenaba el hachís en las costas de Marruecos hasta que era introducido en España en embarcaciones recreativas, donde tras ser depositado en naves industriales, era transportado a Alemania en vehículos de alta gama provistos de dobles fondos. Asimismo, fruto del intercambio de información entre la Guardia Civil y Policía Alemana, se supo que la organización tenía previsto realizar el transporte de una cantidad de droga desde la Costa del Sol hasta Alemania, que sería trasladada en un vehículo dotado de doble fondo. Por ello, ambos cuerpos de seguridad establecieron un dispositivo de vigilancia sobre los miembros de la red que fueron controlados desde su salida de Málaga hasta una localidad alemana, donde se detuvo a cuatro personas e intervinieron 30 kilos de hachís. Para el blanqueo del dinero procedente de la venta de las sustancias estupefacientes, la red contaba con sociedades en Alemania y España carentes de actividad. ¡Gracias!